Estrellita Estrellita del alto cielo Alumbre pues por mi camino Al silencio de esta noche He de partir de este pueblo Por el camino más solitario Amorcito encantador Ay tú no sabes lo que es cariño Qué valor habías tenido Cómo permites que yo me caña Después de amarnos con todo el alma En lo mejor de mi vida Yo te entregué mi cariño Tú no has sabido corresponderte Cómo permites que yo me vaya Después de amarnos con todo el alma Cuando me vaya eso es tu sozo Llorará por mi amor Al comprender que nada queda todo De ese cariño puro y sincero Cuando me vaya eso es tu sozo Llorará por mi amor Al comprender que nada queda todo De ese cariño puro y sincero Música Música Música